El son del burrito loco 1, 2, 3, 4 La potencia musical de México Lado oscuro Bailando con el burro Izquierda, derecha Ay, mi burrito, tan chiquitito Ay, mi burrote, tan anotote Baila mi son bien bonitote ¡Ole! 1, 2, 3, 4 ¡Eso, eso! Bailando como el burrito loco En un pie ¡Ey! Y luego en el otro Y luego una vuelta Arre burrito, arre Arre burro ¡Ey! 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 Ok, y ahora los sexy boys del lado oscuro y el burro Te presentan el sol del burrito loco En honor al compa Chelo Ahí en San Joaquín, calla, venga Y al compa Wilfrido Mateo Ese es el son del burrito loco Pongan atención a ver todas las mujeres que están ahí abajo Todas las mujeres van a bailar con nosotros Pongan atención mujeres Vamos a bailar esos balitos, facilito, facilito Sale, venga, todas Un, dos, dos, tres En un pie, en un pie, en un pie, en un pie En el otro, en el otro, en el otro, en el otro Media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta Facilito Pero ahora sabemos que las mujeres tienen más condición que los hombres Los hombres están barrigoncitos, panzoncitos, de pura chela Ahora queremos a los hombres Órale, a ver todos los hombres, por favor Ahora le toca el turno a los hombres Cuidado a los que ya están borrachitos A ver, un hombre que quiera subir a bailar acá arriba A ver, súbale compadre Venga pues, ahí tenemos uno aquí Cuidado si ya está borrachito Si no lo baila bien Se le va a subir el burro a él Si lo baila bien Él le va a montar al burro Pero si se equivoca Si no lo baila bien El burro Lo va a atravesar De aquí Allá al otro lado O sea, de la mano De la mano lo va a atravesar Ah, tenemos dos burros Dos burros Venga Ok Ahora vas a sentir lo que sentía el caballo En la calandria, papi Sale Eso Despóngate compadre Aquí ponla Sale Por favor parejito compadre Todos los hombres listos Venga hombres Solo caballeros Un Dos Un Dos Hombres En un pie En un pie En un pie En un pie En el otro En el otro En el otro En el otro Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Ok Si lo hicieron bien Se merecen un premio Se merecen un premio Pero va de nuevo Va de nuevo Un Dos En un pie En un pie En un pie En un pie En el otro En el otro En el otro En el otro Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Ok Pero sexy también los hombres A ver Les damos un premio Les damos un premio Pero bueno A ver Dale su premio Por favor Primo Regálale su Dale su disco No, 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 no Por favor Por favor Un disco Un disco Un disco Ahorita Ahorita te voy a dar una playera Pero me voy a quitar esa Sale Otra vez Una más Y nos vamos A ver Todo el mundo allá abajo También bailamos Bailamos el sol de burrito loco Dice Un Dos Tres En un pie En un pie En un pie En un pie En el otro En el otro En el otro En el otro Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta El mundo brincando 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 Y todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Arriba Arriba 1, 2, 3, 4 Brincando burrito Arre burro, arre Arre burro Arre burro Y la quinta pata del burro Arre burro, arre Arre burro, arre Arre burro, arre Gracias.